Gracias señores congresistas por aprobar el Plan Nacional de Desarrollo que implicará para los colombianos más endeudamiento por los próximos cuatro años. La vaina es la siguiente. El candidato y el presidente del uribismo, Iván Duque, había dicho en campaña que no, que cómo se le ocurría que en Colombia no iba a haber fracking. Pero con el Plan Nacional de Desarrollo esto también quedó aprobado. En Bucaramanga, el candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, dijo que su gobierno no se practicará el fracking para aumentar la producción petrolera. Acá tenemos una sobreposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelo que tenemos. Por eso he dicho, en Colombia no se hará fracking. Y ni qué decir de las pensiones. A los colombianos les va a tocar pagar de su bolsillo los negocios y la corrupción que han dejado gobierno tras gobierno. Acá el gobierno nacional lo que hace es extender la discusión para el segundo semestre. Y ese fue el compromiso que hizo para que le aprobaran diferentes bancadas de gobierno este Plan Nacional de Desarrollo. Aquí hay que seguir en alerta porque el gobierno nacional pretende realizar la reforma pensional y acabar con los regímenes especiales y en este caso el del Magisterio colombiano. Queda el arancel para textiles importados. 37.9% El Senado tendría que acoger lo votado por la Cámara de Representantes. Por eso siempre que le digan a usted, colombiano, que las protestas sociales no llevan a nada, que para qué salen los maestros a marchar, que por qué son tan desocupados y salen a hacer trafico en la ciudad, pues pensemos que gracias a las protestas sociales que nosotros podemos gozar de muchos derechos. La Federación Colombiana de Trabajadoras se compromete en seguir luchando para que este Plan Nacional de Desarrollo sea derogado. La Federación Colombiana de Trabajadoras